Todo pronto para comenzar esta mesa de análisis internacional de este martes 18 de julio de 2023. Voy con los saludos oficiales. Ahora sí, Leo Arari, allí desde Italia. Entonces, Leo, ¿qué tal? Buen día, buenas tardes casi para vos. Buenas, buenas. Le mando un caluroso saludo. Y también nos acompaña aquí en estudio Juan Pablo Corlazoli, diplomático de larga trayectoria, sociólogo. Ha estado con nosotros en otras oportunidades aquí en la mesa internacional. Juan Pablo, bienvenido también, un gusto. Muchísimas gracias, muy buenos días a usted, Romina, a Leo, en la distancia. Y bueno, un saludo a todos los uruguayos en este día que celebramos algo tan importante como es tener la Constitución como norte para todo el país. Vamos al primer tema que tenemos previsto para hoy. Hoy termina en Bruselas, Bélgica, la cumbre de mandatarios de la Unión Europea y la CELAC, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Calibeños. Un encuentro que no se realizaba desde 2015. Tomando como excusa este acercamiento renovado entre las dos regiones, les pregunto, ¿qué interés tiene el mundo en Latinoamérica? ¿Cómo hace Latinoamérica para aprovechar su potencial en el concierto internacional? Ese es el enfoque que les proponemos hoy a la espera de lo que resulte de esta cumbre. Pero bueno, ¿por qué, entre otras cosas, por qué se da este interés de la Unión Europea en América Latina? ¿Por qué y qué rol jugamos entonces hoy en día en el concierto internacional? De eso vamos a conversar. ¿Quién quiere empezar? A ver, ¿cuál de los dos? ¿Con Pablo? Bueno, con mucho gusto. Muy amable, Romina. Bueno, creo que hay un artículo de la revista Política Internacional que se edita en España que resume el interés de Europa en el sentido que dice América Latina, Unión Europea, amor en tiempos de geopolítica. O sea, la relación que está buscando incrementar, reactualizar Europa es en búsqueda de un socio estratégico que no es de menor alcance. Las cifras que ellos dan dicen que si se lograra esta unidad la comunión de ambas regiones tendría 60 países con mil millones de habitantes, el 21% del PIB mundial, un comercio bilateral de 400 mil millones de dólares al año e inversiones biregionales por 934 mil millones anuales. En fin, Europa tiene en este momento acuerdos comerciales con 27 de los 33 países y afortunadamente lo que se ha hablado en el día de ayer y en la mañana de hoy se ha reafirmado el interés de poder cerrar el acuerdo con el MERCOSUR con lo cual se completaría este ciclo de buscar socios estratégicos por parte de Europa. Y evidente para América Latina también hay intereses. El año pasado se hizo una encuesta en Madrid con los embajadores latinoamericanos y con los embajadores europeos en Madrid. Según informaba Carlos Malagud acá en Montevideo el jueves de la semana pasada los países latinoamericanos en forma mayoritaria pusieron como prioridad mejores relaciones comerciales, mayores niveles de inversión, mayor acceso a tecnología. Por el lado europeo, por el contrario, los valores que yo diría tenían mayor peso era lo referente a la agenda verde por los temas medioambientales, todo lo que tiene que ver con la agenda digital, la transición energética como grandes temas con los cuales cree Europa que puede tener una interacción importante con América Latina. En fin, creo que esto resume un poquito la esencia de lo que se está buscando más allá de las grandes diferencias que se han manifestado. También que son más que nada en el orden político, sobre todo en dos grandes temas que tienen que ver de qué forma se expresa en la declaración final lo referente a la invasión de Rusia a Ucrania y dos, de qué manera Europa debería posicionarse frente a un legado histórico de lo que fue la etapa colonial y sobre todo el traslado masivo de esclavos desde África hacia América Latina. Por ahí viene lo más coyuntural, las últimas discusiones en torno a la declaración final esta que va a surgir de la cumbre. Pero Leo, volviendo al tema más genérico quizás por el que planteábamos el enfoque de qué rol jugamos hoy, qué rol juega América Latina hoy en el concierto internacional. Te escucho a vos. Algunas cosas se pueden decir, está bien el resumen que hacía Juan Pablo salvo el título del artículo que citó porque no hay historia de amor en la geopolítica. Hay casamientos, sí, y hay casamientos de interés. El amor puede venir después, suele suceder, pero estamos frente a mirar con mucho rigor los intereses que nos acercan porque estamos en un momento de rápida reorganización de las fuerzas en el mundo. Y Europa, aunque parezca raro, tiene más intereses con nosotros de lo que nos pudiéramos imaginar. Primero, porque ya no tiene suficiente fuerza como para pretender ser un polo en la dinámica de los sucesos presentes y del futuro inmediato. No es una región periférica porque tiene el mercado más grande del mundo y son países todos desarrollados o muy avanzados los que forman la unidad. Pero no tiene peso político. Los polos se están organizando de otra manera. De manera que cualquier acercamiento a América Latina le significa un posible refuerzo en sus posiciones. Porque es verdad, son 60 países en un planeta que tiene 200. Es más que significativo para llevar adelante proyectos a nivel multilateral, etc. O sea que hay un interés político porque tanto los países europeos como los países latinoamericanos tienen o bien dos cuerdas que los acogotan tirando para lados diferentes o una tenaza que los aprieta que son por un lado el interés del polo occidental y por otro lado una especie de planteo de multipolaridad pero que en realidad empieza a coagular alrededor de los BRIC que tironea para otro lado. Hay un elemento muy importante a tomar en cuenta. Todos, efecto de la globalización, estamos comerciando con todos y hay intereses grandes, compenetrados, que impiden como en la época de la Guerra Fría en donde no solo se enfrentaban dos ideologías se enfrentaban dos maneras de ver la economía y de organizar el Estado. Entonces, oposiciones globales. Hoy no se puede decir eso. Europa empieza a desarrollar un lenguaje diciendo bueno, somos adversarios pero también somos socios porque es la realidad. Y también lo dicen los americanos. Los americanos dicen no, no vamos a dejar que China desarrolle tecnologías competitivas en áreas estratégicas pero no vamos a dejar de venderle soya, maíz y todo lo que nos quieran comprar y viceversa y el volumen de intercambios entre lo que vendrían a ser los dos polos teóricos es gigantesco. Entonces, es ahí que podemos ser una minoría significativa en las nuevas configuraciones de fuerzas a nivel de la geopolítica de la que estábamos hablando. Tenemos, y eso es importante, menos del 7% de la población mundial pero tenemos más del cuarto de las tierras arables tenemos más de un tercio del agua potable a pesar de que no falte Montevideo a nivel del continente tenemos como América del Sur 8 millones de kilómetros cuadrados de áreas tropicales en el Amazonas, el río más caudaloso del mundo en donde ahí prospera todavía la diversidad biológica es decir, tenemos mucho para dar en cierto sentido, en otras vueltas lo hemos comparado para mí, somos una nave espacial en donde una buena parte de los suministros de oxígeno de agua y de alimentos están en nuestro lado de la nave espacial somos relevantes para el futuro inmediato siempre y cuando nos pensemos como una unidad y actuemos como una unidad porque si no, no vamos a hacer nada más que pequeños lugares donde vienen a picotear los diferentes intereses del mundo y llevárselos volando como sigue siendo prácticamente hasta ahora Ahí decís, hay una clave en actuar como bloque que como conjunto de países realmente un poco más integrado y que no se dé estas situaciones más aisladas donde ahí sí quedamos sin ninguna Ese es el desafío principal comprender que tenemos como región intereses comunes y si hablamos con cierta unidad frente al mundo somos relevantes, somos útiles, somos necesarios Ahora lo hablan por el litio pero también se está hablando por la conservación de la biodiversidad y también se va a hablar por las producciones agrícolas que necesitan mucha agua porque esas ya se volvieron imposibles en una buena parte del planeta Bueno, creo que coincidí ahí con ese último punto Totalmente, yo creo que o sea, la tendencia actual para decirlo de una forma muy cruda es que América Latina pero también Europa en su proyección de peso en el mundo vamos hacia la irrelevancia si uno mira los volúmenes de exportaciones de importaciones, de incidencia en el mercado mundial somos el 5% o sea, una América Latina fragmentada yo retomo totalmente lo que dice Leo no nos permitiría tener los mejores términos para una negociación con lo que son hoy en día los grandes espacios que hay en el mundo a pesar de que la globalización se está reconfigurando siguen habiendo sus grandes espacios hay una anécdota famosa si una persona quiere hablar, por ejemplo, con China sabe a quién dirigirse ¿verdad? Jinping si uno quiere hablar con Estados Unidos sabe a quién dirigirse ¿no? que es Biden si uno quiere hablar con África incluso hay un presidente de la unidad africana o si quiere hablar con Europa sabes con qué señora tiene que hablar ¿verdad? con Ursula con la ella en cambio en América Latina ¿a quién se dirige uno? lamentablemente incluso la CELAC que es prácticamente el único espacio en el que podríamos estar todos no tiene una estructura digamos organizada para poder tener una voz única que hable por América Latina y negocie porque hoy en día justamente hay que buscar puntos de encuentro en un mundo que cada vez más está demandando una coordinación estratégica para avanzar en lo que son estos grandes cambios tecnológicos en lo que son justamente las respuestas comunes a dar en materia de preservación de recursos naturales de medio ambiente y de lo que decía Leo ver cómo podemos poner en posición operativa lo que tenemos en potencia ¿verdad? Es más a propósito de esto que señala de la poca institucionalidad que tenemos en el caso bueno ahora de la CELAC como América Latina en días atrás cuando estuve en estas reuniones por la Comisión Europea un aspecto que señalaban los europeos un poco de forma cruda es bueno nosotros manifestamos nuestro interés decían de de tomar de que para nosotros América Latina es un socio estratégico les pedimos ponerle calor a estas negociaciones y la CELAC nombra y designa la presidencia a San Vicente y Granadinas un país que tiene 100.000 habitantes eso lo veían como un aspecto que de alguna forma chocaba con el interés y el entusiasmo que decían ellos le estaban poniendo nosotros institucionalmente ahí mandamos a alguien con poco peso y si es que se lo reconoce como tal Romina si me permite una introducción sobre este punto para esta reunión que se está llevando a cabo en Bruselas en este momento la presidencia de la CELAC justamente por las limitaciones objetivas que tiene debió pedirle apoyo a Cuba para que lo ayudara digamos en todo lo que era la preparación diplomática de esta reunión un simple ejemplo la discusión que se está dando hoy sobre la declaración final fue negociada en donde fue negociada en Cuba por parte de quien representa a nivel internacional a la Unión Europea verdad esto demuestra justamente que tenemos una debilidad del punto de vista de la representación pero yo quiero ser acá muy claro y muy transparente sé que esto puede levantar roncha que es lo que sucede además el presidente actual de la CELAC es una expresión política de las continuidades casi perpetuas de ejercicio del poder que se han dado en América Latina hace muchos años que esta persona está al frente del cargo cuando uno llega al aeropuerto lo que encuentra son dos grandes retratos de Fidel Castro y luego de Chávez o sea hay una manifestación ideológica yo diría desde un inicio que suma yo diría desafíos para poder lograr justamente una voz más unificada de la pluralidad que tiene América Latina a ver Leo sobre este punto mira somos menos del 7% de la población mundial tuvimos el 30% de los muertos de COVID-19 es una medalla olímpica en contra no ¿por qué? porque no hubo un solo país de América del Sur en el cual un presidente llamara a otro para decirle ¿qué están haciendo con las vacunas? hubieron momentos en donde faltaba una semana para que no se pudieran dar más se cayera la fecha de vencimiento de las vacunas no se le ocurría llamar a un país hermano para ofrecérselas se hicieron pero mínimos actos casi simbólicos y no hubo ninguna solidaridad para eso que era debido a muerte o que era de la salud pública uno de los pocos países que empezó a desarrollar una vacuna fue Cuba pero estando bloqueados no conseguían suficientes materias prima para poder llevar adelante el proyecto es haciendo cosas juntos pero independiente de eso lo que a mí me parece más importante es que los temas que están creando los mayores desafíos para el mundo son temas en donde las fronteras no cuentan los virus que hablamos no paran en la frontera pero tampoco paran las tormentas las sequías los huracanes los tanques los inmigrantes que mueren de a miles en el Mediterráneo o en el Canal de la Mancha huyendo de situaciones económicas dramáticas o de guerras o de hambre todos esos problemas y otros muchos más no admiten fronteras nosotros no podemos pensarnos con mentalidad de barrio cuando estamos frente a problemas globales si no nos ponemos todos juntos con temas como el cambio climático como la salud pública como la atención a aquellos que están obligados para sobrevivir a huir de sus propios países incluso corriendo riesgos sus vidas como lo hacen ahora millones de personas todos los años entonces no vamos a salir del agujero vamos a seguir cavando y hundiéndonos cada vez más ese es el motor principal para que intentemos hablar juntos no tenemos organismos regionales adecuados para eso no los tenemos porque nunca cumplieron nunca estuvieron a la altura de sus declaraciones yo a mí no me calienta ver la declaración final porque va a ser un trabajo un ejercicio brillante de diplomacia que logre no decir nada para no ofender a nadie eso lo venimos haciendo desde siempre tenemos dos siglos de que se está hablando de integración regional Bolívar decía su famoso congreso ficciónico que se yo ya alargaba el federalismo en América Latina y eso no marcha no marcha porque no es un proyecto de nuestros pueblos es un proyecto de las élites que ayudaron a construir después de la guerra más bien la multilateralidad la esperanza de un mundo con una gobernanza que tuviera en beneficio los derechos humanos la paz el desarrollo eso no está marchando y no va a marchar hasta que las las consignas para resolver problemas globales sean asumidas por los pueblos por la gente y eso va a venir no necesariamente de reuniones como estas que en mi opinión no son inútiles pero son muy poco útiles van a venir cuando la acumulación de crisis haga que la gente salga desesperada a pedir soluciones y ahí va a ser claro hacia donde hay que ir por ahora no es claro es un problema de cancillerías de think tanks de profesores universitarios y de nosotros que podemos discutir pero no hay más fuerza que eso se vuelven los embajadores a las casas y se hacen buenos informes de gente muy inteligente que saben escribir bien pero no sale de ahí entonces el problema en mi opinión no es que sea Santa Lucía y Granadina o sea Lula el presidente del CELAC la fuerza es Lula igual porque es uno es una gran potencia y si él decide liderar va a ser muy difícil evitarlo pero no hasta que esto no aterrice en reivindicaciones populares no son más que grandes fiestas de la diplomacia a ver a ver como viste este punto para hacer bueno yo diría lo siguiente para mirar un poco también en forma de clave positiva para adelante están previstas varias reuniones más que yo creo que terminan generando efectos por ejemplo para el mes de septiembre va a haber una reunión en Cartagena en Colombia que es una cumbre importante en septiembre también se realizará por primera vez en la historia una reunión de 60 ministros de economía y finanzas en Santiago de Compostela que creo que de gran relevancia para los criterios económicos y sociales que se adopten ahí va a ser una breve referencia después a una estimación de las reuniones de ministros de economía de América Latina exclusivamente no es toda América Latina y toda Europa son más de 60 países que van a estar reunidos en el mes de septiembre en España esto sobre todo fuertemente auspiciado por organismos multilaterales como son los bancos de desarrollo tanto o sea por eso dicen no queda solo en esta cumbre de ahora sino que va a tener otras réplicas exacto luego viene a otros niveles la reunión de Marrakech que es una reunión del Banco Mundial que va a ser una reunión yo diría bastante relevante la reunión que normalmente se realiza en el otoño del hemisferio nórdico este año va a ser en Marrakech tenemos la COP en Dubái y tenemos luego la presidencia del G20 por Brasil Brasil va a asumir la presidencia del G20 o sea hay toda una serie de eventos que en este mundo globalizado aunque las incidencias sean menores como dice Leo se generan determinaciones que no son yo diría poco relevantes las Naciones Unidas presentó hace poco un balance de cómo están marchando el logro de las metas del milenio y lo que es la agenda para el 2030 de desarrollo sostenible y bueno dice que en principio lo que se está logrando cumplir es solamente el 25% hay un 75% de metas que están en riesgo entonces creo que el hecho que se reúnan autoridades políticas que son las que expresan a las poblaciones no hay otras y los ministros de economía que son los que luego toman decisiones quizás puedan permitir que esta crisis de desarrollo que tiene América Latina porque estamos creciendo a tasas del 1.2 del 2.3 prevista para el futuro son absolutamente insuficientes y por lo tanto América Latina misma requiere una reactivación económica y social muy profunda para cumplir si se quiere con esos objetivos metas para lograr una mejor calidad de vida para su población pero yo quisiera decir lo siguiente dado que estamos viendo América Latina desde los distintos ámbitos geográficos o mundiales hemos visto lo de Europa pero también hay intereses estratégicos de tener socios digamos muy próximos por parte tanto de Estados Unidos como de Rusia como de China en fin no me voy a poner ahora en detalles pero hace muy poco estando en Nicaragua el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia explicaba o informaba expresaba claramente qué objetivos tienen ellos en América Latina y por qué bueno hasta Irán ha ido a América Central a explicar por qué ellos quieren tener también presencia en esta zona o sea evidentemente estamos siendo codiciados desde el punto de vista geopolítico y geostratégico todos quieren capaz que esto lo digo a cuento de por ejemplo el mensaje que manda Marta desde la audiencia dice siempre la mirada paternalista europeo que mira la paja en el ojo ajeno esto ha estado presente en estos días en el marco de la cumbre bueno Europa se acuerda de nosotros cuando las papas queman cuando tiene cuando le estalló la guerra de alguna manera y se dio cuenta del avance por ejemplo que había tenido China en América Latina eso está sobrevolando ahí Europa dice bueno ahora quiero emprender otro tipo de relación con ustedes decían claramente hay un interés geopolítico por el lado de los organismos multilaterales la forma que tiene en un mundo polarizado de incidir bueno es buscar un socio como América Latina y ahí puede tener otro peso pero también está este otro tipo de relación que está dispuesto a encarar porque sabe que si no si no es con ella es con China es con Rusia ayer se aprobaron un listado de 113 proyectos ya precalificados para poder canalizar los 50 mil millones de dólares son 45 mil millones de euros y fracción para inversiones de proyectos llamémosle de desarrollo en América Latina bueno más vale tarde que nunca la movida que hizo Europa para contrarrestar la ruta de la seda exactamente y lo llama el acuerdo global de Waterway bueno bienvenido sea y bienvenida sea la ruta de la seda y bienvenido sea el nuevo programa o la nueva modalidad de comercio que ofrece Estados Unidos a ciertos países donde incluiría Uruguay bueno juguemos con esa pluralidad de posibilidades incluso en un relacionamiento con China donde no solo tengamos y podamos exportar productos primarios sino productos con mayor densidad tecnológica verdad y no seguirle comprando a ellos los productos que tienen esa cualidad y nosotros siendo solamente exportadores de materias primas en fin es el juego que hay que hacer en el mundo donde estamos en una interacción global y por lo tanto tenemos que trabajar con todos los actores que están presentes en el escenario internacional los españoles llegaron con espejitos de colores y los 45 mil millones de dólares son o de euros espejitos de colores el amor en los tiempos de geopolítica no existe existen los intereses y cada euro de esos va a ser para tener beneficios fundamentalmente para las empresas europeas ese verso lo venimos viviendo desde antes que existiéramos como países independientes en que no nos dejaban negociar con otro que la metrópoli es decir con España y así fue nuestra independencia en buena parte era para poder acceder a otros mercados en particular los británicos entonces esa no es la más mira hay un ejemplo muy claro el principal interesado europeo en tener relaciones con América Latina es España por la historia por el lenguaje y además por los capitales por los capitales invertidos en América Latina también ya lo tienen bien el gobierno español socialdemócrata progresista uno de los que ha más ayudado a poner a España a la orden del día con los derechos más avanzados a nivel social perdió estrepitosamente las elecciones municipales y regionales poniéndolos en una situación tal que van a llamar a elecciones de nuevo la semana que viene y en donde se juega todo ese gobierno ¿por qué un gobierno que ha resultado bueno que ha logrado pasar por todo el problema del COVID que ha dado respuestas a montones de problemas que no tenía respuestas durante últimos tiempos no pueden hacerlo porque están limitados por un sistema económico que obliga a que cada peso cada euro dé beneficios directos a sus grandes empresas y hay mira yo vivo en París y conozco Francia bastante bien siempre hay alguna huelga o algún movimiento popular nunca hay dinero para responder y se negocia se negocia se negocia se tira de repente se necesitan 500 millones de euros para hacer municiones para hacer la guerra en Ucrania y hay de un día para el otro hay dinero de un día para el otro aparece el recurso es vergonzosa la cantidad de condiciones que se le ponen a los que gobiernan por los que realmente tienen el poder para que no se use los recursos sino es para poder hacer un crecimiento incluso de cosas inútiles en este país se gasta más en productos de belleza que lo que cuesta alimentar países enteros que no tienen este nivel de desarrollo pero para no irme de eso lo que te quiero decir es lo siguiente el casamiento entre América Latina y Europa es de interés mutuo porque tenemos cosas para darnos y vale la pena probarlo y vale la pena de buscar los mecanismos y si lo único que nos queda son reuniones internacionales de saco y corbata pues hagámoslo con eso pero seamos conscientes que esa no es la solución la solución es llegar a la profundidad a la profundidad de nuestros intereses comunes y la profundidad esa tiene que ver con la supervivencia nosotros arriba del planeta tiene que ver con la lucha contra las terribles desigualdades que se sufren de un lado para otro la falta de empatía por la gente que pasa hambre y el compromiso total por los que se están masacrando unos a otros que es lo que estamos haciendo estamos en una situación que es absurda en cuanto a la capacidad para poner recursos para destruir y la incapacidad para construir no puede ser que estemos a un cuarto del objetivo de la agenda de Naciones Unidas que los países votaron si me permite oime yo lo digo con mucha pasión es un problema de verdad se nota pero sabes lo que te querría decir mira tu conociste y conoces muy bien porque vivió hasta hace pocos días ahí en Francia Alain Touraine por ejemplo esto me retrotrae a mi cuando discutíamos o analizábamos con él incluso con Fernando Enrique Cardoso la teoría de la dependencia nuestra situación no depende solo de lo que nos imponen lo que dice la oyente que acaba de leernos Romina también nosotros podemos poner contenidos esos 115 proyectos han sido priorizados por latinoamericanos Boric lleva el proyecto del litio que está siendo considerado para ser apoyado en el día de hoy ayer el gobierno de Argentina obtuvo el apoyo para poder hacer avances en el cambio energético etcétera o sea no es que se nos imponen solamente los intereses de las empresas también los gobiernos y los latinoamericanos somos los que tenemos que estructurar la agenda tenemos que tener un rol positivo de ese punto de vista para justamente darnos el lugar que queremos tener y no dejarnos imponer lo que son los meros intereses de cualquiera de los espacios geopolíticos importantes en el mundo de hoy por lo tanto yo vuelvo al tema anterior creo que tenemos que pensar de manera mucho más concreta cómo es que podemos avanzar en términos de lo que sería tener en América Latina procesos de integración mucho más concretos mucho más vivos tenemos una regresión enorme de nuestra participación en el comercio mundial y eso es por responsabilidad nuestra o cómo es que nos articulamos con el resto del mundo creo que esa es la tarea y el desafío que tenemos como sociedades donde están los gobiernos pero como tú muy bien dices Leo también lo que es la participación de la sociedad en su conjunto yo de ese punto de vista tengo digamos si bien veo las cifras que nos desafían profundamente tengo una mirada positiva en cuanto a que creo que es posible articular mejores respuestas a las que hemos tenido hasta el presente y acá yo quiero hacer un pequeño paréntesis tú dices bueno puede ser la actual presidencia de la CELAC u otra de Lula yo vengo siguiendo muy de cerca a Lula diría que diariamente a través de los medios brasileños y creo que tenemos que reconocer que Lula está jugando muy fuertemente para Brasil Brasil y Brasil fue el discurso de él ayer cuando estaban todos los empresarios europeos y latinoamericanos no mencionó el MERCOSUR lo más amplio que habló más allá de Brasil fue la Amazonía entonces también tenemos que tener nosotros sea en el MERCOSUR sea a nivel de América Latina un discurso mucho más unitario que nos exprese a los intereses de todo cuando Brasil se posiciona fuertemente frente a Francia sobre el problema medioambiental o dice yo no estoy dispuesto a firmar el acuerdo Unión Europea MERCOSUR si no se abre el acuerdo para incorporar lo que son las compras del Estado para proteger a la industria nacional dijo Lula claramente al inaugurar una fábrica de vehículos eléctricos en San Bernardino y dijo no lo voy a firmar no lo voy a firmar bueno esa no es una posición unitaria del MERCOSUR entonces también tenemos que revisar cómo son las modalidades de toma de decisión en el MERCOSUR y en el conjunto de América Latina de lo contrario permítame ahí sí tomo el camino de la mayor preocupación seguiremos estando en el concierto mundial en un papel creciente de irrelevancia enseguida volvemos con otro tema en esta mesa de análisis internacional internacional